¿Qué es la universidad de la universidad? Puedan comprobar sus competencias. Nos encontramos trabajando en Sesum Universidad cada día en dar calidad académica en la vinculación, no solamente con el sector laboral, empresarial, sino también con todo aquello que le permita a los estudiantes encontrar su objetivo al final de su carrera. Es importante para nosotros, en cada uno de los estudiantes, generar los valores que Sesum tiene y también hacer ciudadanos responsables que no solamente piensen en un crecimiento profesional, sino también en un crecimiento como seres humanos personales en ayuda a la comunidad. Lo que estamos pretendiendo es que nuestros egresados tengan competencias internacionales, que sean capaces de competir con cualquier egresado de cualquier universidad del país o del mundo. Porque bien es sabido que la región de Baja California es una región altamente competitiva, donde concurren profesionales y profesionistas de todos lados del mundo. En 2012, 2013 empezamos a trabajar en la parte virtual, con estudiantes de Colombia, estudiantes de Argentina, estudiantes de Venezuela, estudiantes de todo el país. Estábamos preparados desde hace mucho tiempo en ambientes virtuales de aprendizaje. Y a partir de que la pandemia ya le dio un reconocimiento a la educación en línea, a la educación virtual, porque anteriormente solamente en el nivel de posgrado, la sellera era reconocida. Y nosotros hemos demostrado ser altamente competitivos en esos programas, con excelentes resultados. Y lo que sigue ahora es incorporar toda nuestra oferta educativa y la que sea necesaria en ambientes virtuales, para poder igualar nuestra población en lo que es la población presencial y la población que esté en línea, en vía remota, en cualquier parte que se encuentre. La visión de SESUN en el futuro es seguir colaborando, crecer a nivel nacional e internacional, no solamente en presencia física, sino a través también de nuestras modalidades online. Nos gustaría mucho acercar la educación a todo aquel que tenga deseos de superarse y que nos elija para poder hacerlo. Nuestro trabajo es buscar llegar al mayor número de estudiantes, buscar al mayor número de gente que tenga la necesidad y la difusión de estudiar una carrera universitaria o un posgrado en cualquier parte que se encuentren. Lo único que tienen que contar es con internet. Y podrá ser posible trabajar con nosotros, incorporarse en nuestros programas, de estudio, y recibirá todo nuestro apoyo para que lo logren. Esa es nuestra visión, de que en un periodo no muy largo, nuestro crecimiento se encuentre equilibrado en la parte virtual y en la parte presencial.